Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis terriblemente bien. Yo estoy especialmente contenta, ¿sabéis por qué? Porque este es mi tercer vídeo grabado. He grabado dos para el canal secundario, así que si no me sigues, en la descripción de este vídeo te dejo el link de mi canal Dermablog y vais a tener vídeos. Si me da tiempo a editarlo, porque tengo que editar este, este lo quiero subir hoy martes, hoy y también mañana, ¿no? Que el vídeo de mañana de Dermablog tiene que ver también con el vídeo que tengo pensado grabar para este canal principal. Es que estoy, estoy que me salgo yo. Hoy, hoy estoy que digo, venga, 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 venga. Me parece que me han dado cuerda. Y bien, pues dicho todo esto, como habéis visto tanto en el título como en la miniatura, hoy os traigo unas novedades de una marca Low Cost que a mí personalmente sí me gusta. Creo que están mejorando muchísimo. Creo que es una marca que podemos encontrar perfectamente en Maquillalia, entre otros muchos sitios. Y que una cosa que destaca es que poquito a poquito van mejorando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y que es cierto que muchas veces, pues sí, o sea, ya los primeros productos que os voy a enseñar de rostro, creo que hay gente que cuando lo vea va a decir, eso no se parece a tal marca que ha sacado tal. Pero lo importante es que es una empresa que nos ofrece opciones o alternativas para aquellas personas que a lo mejor, pues oye, que se quieren comprar un tónico que cuesta 10-12 euros y ellos te lo venden muchísimo más barato y más económico. Yo los productos no los he probado. Quiero dejar bien claro que a mí no me están pagando por hacer este vídeo. Yo, en el momento que me envía esta empresa, tanto esta como Rebox, como otras, suelo sacarlo en vídeo y más cuando son novedades. En primer lugar, porque yo observo que es una marca que vosotros me pedís mucho. ¿De acuerdo? Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más porque os voy a enseñar las novedades tanto de rostro que han sacado como de cabello. Todos los links los vais a tener en la descripción de este vídeo. Así que espero de todo corazón que os guste, que os oriente. Y a pesar de que yo no he probado los productos, no preocuparse porque como siga como sigo hoy, como siga como sigo hoy. ¡Qué bien te explicas, África! Vais a tener demostraciones en mi canal secundario o tal vez aquí en este canal. ¿Vale? Pues bien, resulta que me han mandado cuatro productos que son para el rostro y que son tónicos. Ya sabéis que a mí los tónicos personalmente me gustan. Y están inspirados en activos. Activos, antioxidantes, beta-hidros y ácidos, como estoy viendo. Y voy a empezar por el primero. El primer producto que os voy a enseñar es este tónico que dice que la fórmula es vegana. Contiene 250, yo espero y deseo de todo corazón que se esté viendo medianamente bien. Contiene niacinamida y pantenol. Según lo que indica la marca, es una fórmula que está pensada para hidratar la piel, para darle suavidad y que combina tanto la niacinamida como el de pantenol. Dice que está indicado o que es apropiado, mejor dicho, para pieles secas y escamosas. Y bueno, el modo de empleo es igual que todos los tónicos. Después de hacer tu limpieza, aplicarte un tónico. Viene con este tipo de dispensador. Veréis que todos los productos llevan un plastiquito. Y es por motivos de seguridad, ¿no? Para que por el transporte una cosa y la otra no se abra. Sinceramente, el dispensador no es algo que me apasione. Yo prefiero algún tipo de pulverizador. A no ser de que lleve activos que no puedan entrar en contacto con los ojos. Entonces, ahí sí tendríamos que tirar o bien directamente aplicarlo en las manos o con algún tipo de algodón. Yo no soy muy partidaria del tema de los algodones. Creo que es un material, un utensilio a nivel de cuidado facial que en muchos casos, como por ejemplo este, se puede prescindir. Los cuatro productos que os voy a enseñar están enfocados claramente a la dermocosmética. ¿Vale? Porque son vitamina C, hay un beta-hidrosiácido que es el ácido salicílico. El de ácido hialurónico, bueno, no es, sería más bien hidratante. Pero cuando llevan este tipo de activos, no esperéis que sean fórmulas vegetales ni nada, sino que están enfocados como a la dermocosmética. Pero intuyo que estará a un precio súper majo. Estoy intentando abrirlo y me está costando. Voy a abrir solo este para olerlo y... Huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien, muy bien. Hay una cosa que hay que reconocer y es que el cuarto y el quinto ingrediente son precisamente los activos que dice la marca. Así que, bueno, estoy deseando probarlo. Ya sabéis, para pieles secas. La niacinamida es un antioxidante que no te puede faltar. Lo que no sé es el porcentaje. Sería interesante. No sé si me acuerdo, les preguntaré. Y si acaso en mi Instagram os diré los porcentajes. O igual en el Instagram de la marca Huele de aquí de España viene ya. Porque hay mucha gente que sí, que lo suele preguntar. Pero intuyo que tendrá un porcentaje relativamente alto y que no será cuestión de que tenga un 1%. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar con otro que es otro de los activos que a mí más me gustan y que no os puede faltar en la rutina y es la vitamina C. Por este lado tengo un tónico que contiene vitamina C y cafeína. Todos los que os voy a decir tienen fórmula vegana y es este que estáis viendo aquí. Según lo que indica es para darle luminosidad al rostro, para darle como más energía y para refrescarla. Dice que es apropiado para pieles apagadas y cansadas. Estoy viendo por aquí que como precaución dice que es posible que se tenga intolerancia al producto por lo que intuyo que es posible que tenga un porcentaje relativamente alto de vitamina C. Y efectivamente el cuarto y el quinto ingrediente es de vitamina C el sodio nascorbil fosfate que es un derivado de la vitamina C que es muchísimo más estable que el ácido ascórbico que es la vitamina C pura. Y luego también tiene cafeína. Una cosa también a tener en cuenta y tiene sentido lo que dicen de que ojito, precaución, hazte una prueba en el rostro no vaya a ser que te cree algún tipo de sensibilidad es que por lo general la cafeína en según qué tipo de pieles sí que es posible que le cree algún tipo de sensibilidad. Pero bueno, está muy bien, 250. Luego por aquí hay uno que dice que es un tónico calmante basado en ácido hialurónico, camomila y urea. ¡Qué interesante! Muy interesante. Por lo que estoy viendo aquí dice que es un tónico que claramente está indicado para pieles sensibles, para pieles que sean reactivas. Se tiene que aplicar sobre cara y cuello evitando el contorno de ojos e igualmente matizan en todos los productos si no me equivoco que tengamos cuidado no vaya a ser que te pueda crear algún tipo de sensibilidad ¿Vale? Pues dentro de la fórmula en este caso el primer ingrediente este es el que personalmente ¿Vale? Pero todo depende porque si el porcentaje que tiene o la fórmula está muy bien hecha si el producto es efectivo lo que importa es el beneficio que tenga en tu piel aquí sí que empieza por agua, urea y camomila o sea que genial, muy bien y tiene muy poquitos ingredientes Muy bien, muy bien pues este por aquí que es calmante para pieles sensibles y luego este que claramente si contiene ácido salicílico que es un bethidrosiácido que está indicado para pieles sí, acnéicas o que tengan granitos o problemas de acné dice que contiene un 2% de ácido salicílico que ayuda a controlar el exceso de sebo y que tiene árbol del té y alfa hidrosiácidos a ver que lo vea yo ahora en la fórmula porque tengo curiosidad de cuál es sirve claramente pues para regular el exceso de sebo para suavizar la piel y para matificarla dice que sería un producto apto para pieles mixtas y que son propensas al acné ¿Vale? Y dentro de la fórmula vale, sí, aparece justo al final tiene ácido láctico tiene ácido glicólico aceite de árbol del té y sí, efectivamente esto sería claramente para una persona que tenga pues eso problemas de acné no sé si picará o no picará entonces, ¿qué voy a hacer con estos productos? pues mira, se me ha acabado de ocurrir que esta semana por ejemplo puedo grabar un mini vídeo probando cada uno de ellos y luego juntarlos todos en un mismo vídeo así tenéis como una primera impresión de qué me resulta o qué me parece cada uno de los tónicos ¿por qué? porque como yo tengo la piel grasa la tengo sensible puedo utilizar cualquiera de los productos entre todas las cosas porque yo no tengo la piel con tendencias neca yo puedo utilizar perfectamente aceites comedogénicos que a mí vamos, no me salen granitos ningunos seguramente lo voy a probar todo y a ver si la semana que viene os subo el vídeo ¿vale? decirme si os parece bien o no os parece bien vamos a continuar con el tema del rostro y parece ser que han sacado tres mascarillas que son de estas que hacen como burbujas y este tipo de mascarillas quiero deciros que a mí me cuesta mucho usarlas porque me suelo hacer muchísimas cosquillas y lo paso realmente mal pero reconozco que por lo general sí suelen ser bastante efectivas os voy a enseñar la primera que dice que sirve para limpiar y para matificar el rostro dice también que tiene un efecto micro peeling contiene 15 mililitros y bueno pues esta sería la primera la siguiente que es de color azul dice que tiene un efecto calmante y refrescante esta que estáis viendo y por último y de color rosita que dice que es revitalizadora con efecto lifting bueno pues esto ya será cuestión de probarlo casi seguro en mi canal secundario a no ser de que me dé por hacer una rutina aquí probando testando productos nuevos esto que os acabo de enseñar sería para el rostro y vamos a continuar con el cabello y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención bueno no solo a mí sino también a mi hija y es que han sacado unas mascarillas que son para teñir el pelo intuyo que serán de estas de que te la aplicas se te queda el color y luego cuando te vas lavando el pelo pues se va perdiendo entonces tengo por aquí esta que dice que es un bálsamo colorante y que es de color esmeralda este color es precioso como se me vaya la cabeza me lo hago no digo nada por lo que comentan ellos dice que el color se mantiene entre 7 y 10 lavados que barbaridad y que obviamente se va desvaneciendo lo que es el color dice que el modo de uso cubra su ropa y hombros con una toalla obvio usando guantes protectores aplique el color sobre el cabello lavado y húmedo deje que actúe durante 5 o 10 minutos hasta la intensidad que quieras coger y después aclaras con agua matiza que no es un color apropiado para cabello oscuro y que si está decolorado pues que sería lo más beneficioso para coger lo que es el pigmento os voy a enseñar por aquí una fotito que aparecen ahí todos los colores creo que se ve bastante bien y bueno pues si os digo la verdad a mí me gusta mucho el tema este del degradado la mitad de un color para abajo ya veremos si no se me va la pinza yo es que no tengo cabeza yo soy una persona que me aburro encima no tengo vergüenza ninguna a la hora de hacerme según qué tipo de cosas en el cabello igual se me va al norte y lo hago porque no sé yo en mi cabello qué color cogería porque yo el cabello decolorado no igual un color así un poquito oscuro tengo curiosidad tengo curiosidad por aquí tenéis el mismo de color violeta os doy la vuelta al producto para que veáis cómo se quedaría el color del cabello la textura es claramente como una cremita y el otro es rosa uy el rosa ay mi el rosa esto me va a costar un de gusto con mi hija que lo sepáis porque ella cuando lo vio ay mamá y digo ay mamá y ay mamá y ay mamó digo tú quítale en medio que estás capaz de hacerse y digo tienes el pelo muy oscuro yo creo que a lo mejor un poquito sí que se le quedaría y el otro que tengo por aquí es el de color rosa que teniendo en cuenta las indicaciones si se me quedase un tonito así sería estaría chulo estaría bonito ya os digo a mí es que todo este tipo de tonterías me encantan contienen 25 cada uno bueno tonterías me refiero que no es un color que te va a durar para toda la vida no tienes que decolorarte el cabello desconozco si lo habéis probado si no lo habéis probado por favor déjame un comentario porque igual se me va la pinza y os hago una demostración y vemos cómo se quedaría en un tono pues rubio o cobrizo que viene a ser claramente como un color sí un falso pelirrojo vamos vale voy a continuar y por lo que estoy viendo en la cajita son productos para el cabello y están basados en tres aceites el aceite de macadamia el aceite de coco y el aceite de argán ellos han dicho y esto sí que lo tengo que decir sí que lo tengo que matizar que el aceite que utilizan en cada uno de los subproductos ya sea mascarilla serum para el cabello etcétera es 100% vegetal pero la fórmula no es 100% vegetal parece ser que han sacado unos viales que son estos que hay aquí este contiene aceite de argán son 8 viales de 5 mililitros cada uno se supone que es un producto que te va a ayudar para la sequedad del cabello para las puntas abiertas lo tienes que dejar de 10 a 15 minutos y después tienes que lavar con el champú usar una vez o dos por semana vale pues tenemos por aquí este luego el de aceite de macadamia que el aceite de macadamia pues sirve sobre todo para darle fuerza elasticidad también dice que le da brillo igualmente el modo de uso las veces que lo tienes que utilizar es igual hay que usarlo antes de lavarte con el champú tiene la misma cantidad y por último el de el aceite de coco que este en este caso sirve para hidratar el cabello vale y vamos a abrir una cajita para que lo podáis ver pero normalmente los viales que suele hacer esta marca son casi todos iguales suelen ser de plástico y van así para que lo podáis ver más detenidamente vale sí que tiene textura bastante aceitosa han sacado a la venta unos booster que son unos potenciadores para el cabello que se utilizan justo cuando ya te has lavado el pelo es decir con el cabello seco con el cabello húmedo después por ejemplo yo que me he hecho estas ondas pues un poco para abrir el rizo ¿no? y están basados en los tres mismos aceites aceite de argán va esto intuyo que irá en formato gotero ¿no? si no me equivoco si os lo voy a enseñar solo voy a abrir uno porque me parece una tontería estar abriendo cajitas para que la veáis y según lo que pone pues eso que hay que utilizar dos o tres gotas este sirve para un cabello que esté muy seco que esté con las puntas abiertas y se tienen que aplicar tres o cuatro gotas ¿vale? pues el de argán por un lado el de macadamia que dice que le da fuerza brillo y elasticidad al cabello y el último booster sería el del aceite de coco que intuyo que será para darle hidratación al cabello pues este tipo de productos que vienen así yo por ejemplo hoy utilicé este de esta marca que ya sabéis yo tuve una muy mala experiencia con este aceite este verano porque me acudían las avispas madre mía y lo estoy intentando gastar ¿no? esto también lleva de todo y se supone que es un poco pues para finalizar para utilizar algún tipo de aceite en el caso de que tu problema sea la hidratación pues tendrías que tirar del aceite de coco macadamia pues un poquito para darle brillo y el que sirve para restaurar lo que son las puntas abiertas sería el de argán cada uno contiene 30 una vez abierto son 12 meses más productos tengo tres cosméticos que ellos dicen que es un elixir para el cabello esto se tiene que aplicar justo antes de peinarte es decir yo me he lavado el pelo me he echado ya mis productos voy a empezar a hacerme las ondas me lo tendría que aplicar en el cabello ¿a qué distancia? a unos 20 centímetros aproximadamente entonces por aquí tengo este que estáis viendo que es aceite de argán supuestamente lo mantiene liso y brillante sin dejarlo pesado esto es muy interesante muy muy interesante dice que este elixir proporciona un cuidado profundo y protección térmica a los cabellos dañados no sé si de los tres dirá lo mismo sí sí es decir que os puede servir como si fuese un protector térmico pues mirad tengo por aquí este de aceite de argán que ya lo he enseñado el de aceite de macadamia no lo he dicho tiene 120 mililitros cada uno y una vez abierto son 12 meses y este de aquí que sería el de coco ¿de acuerdo? pues esto sí que lo voy a probar yo me lo voy a llevar al cuarto de baño porque me interesa mucho y sobre todo el tema de los aceites también porque yo ya os digo últimamente tengo el pelo terriblemente bien estoy utilizando plancha calor y debido a las rutinas que me estoy haciendo sobre todo al hecho de utilizar más protección térmica frente a la plancha no abusar de los grados de la plancha y de usar aceites yo el pelo me lo veo bastante bastante bien teniendo en cuenta que yo tengo el pelo fino muy pobre se me quema enseguida que si tienes el pelo como yo sabes perfectamente a lo que me refiero y estos productos me llaman bastante bastante la atención vale y por último vamos a pasar a las mascarillas las mascarillas tienen los mismos beneficios que he estado comentando por un lado tenemos esta que es de aceite de argán contienen 360 y se supone que el aceite de argán es 100% puro aparte del argán estoy viendo que tienen queratina que tiene aceite de almendras dulces y poquito más de acuerdo ya no son mascarillas muy económicas convencionales y hay una cosa que si yo no la hago voy a reventar por dentro y es oler el producto huele muy bien no huele a argán pero huele muy bien es que esta empresa también trabaja los olores los trabaja genial por otro lado tengo esta que es de macadamia que dice que protege perfectamente el cabello teñido y el modo de uso de las mascarillas pues como todas no hay gente yo soy muchas veces me dejo tanto aceites puros en el cabello durante una pasada de horas hay otras veces que lo hago con las mascarillas pero que vamos que se tiene que dejar de 5 a 10 minutos esta sería para cabello teñido y por lo que estoy viendo en la fórmula aparte de tener queratina y la macadamia tiene también almendras dulces y no sé yo si la de coco si la de coco igual y por último vamos a pasar a la de coco que está indicado para todo tipo de cabellos y aporta pues nutrición y yo pues ya sabéis que tengo que olerlo mi pasión no es el olor a coco pero si que huele a coco pero no es un olor así muy intenso muy intenso es como sutil es que cuando son muy fuertes los olores a coco me echo un poquito para atrás y el de macadamia el de macadamia también huele bien le han puesto un perfume muy majo más o menos todas las texturas de los productos son así es bastante compacto y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy estas han sido todas las novedades de la marca revuelen no sé si habéis probado alguna si habéis comprado ya algo o no lo habéis comprado estoy deseando leeros en comentarios y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero de todo corazón que tengáis un excelente día yo estoy súper contenta porque he grabado tres vídeos y nada que os quiero muchísimo y como siempre digo pues que si Dios quiere y no pasa nada a ver si nos podemos ver mañana de verdad un besito muy grande a todos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!